Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy el bueno de Quackity ha dejado un comunicado en su cuenta privada ya que están pasando algunas cositas, resulta ser que Quackity lleva bastante ausente de los directos de Twitch, su comunidad como siempre se ha preguntado por qué cojones el bueno de Quackity no ha aprendido directo, algo que suele pasar con todo el mundo, y en el caso de Quackity, creo que ya su comunidad está acostumbrada a hacer directos una vez o dos veces por semana, no recuerdo cuándo fue su último directo, para ello pues simplemente me tocaría ir a su cuenta, vamos a ver por ejemplo en Quackity, el canal en inglés transmitió por última vez el 1 de octubre, hace ya 12 días, el último directo fue con los miembros de QSMP en Brasil, mientras que en su canal de Quackity2, el canal en español, el último directo fue un 4 de octubre, esto quiere decir que Quackity lleva más de una semana sin hacer streams, es por ello que ha preferido pues comentarlo en Twitter, creo que no es su, creo que su mejor pues, digamos, lugar, sitio para informar a la gente, Ah, que no se me olvide, hace muy poco hizo un space en Twitter, que lo pueden ver en el canal, lo subí, no me equivoco fue el día ya 10, lo pueden ver, está en inglés pero pueden ver con subtítulos en español, No, la traducción es brutal, se entiende tal y cual, así que ahí lo pueden ir a ver, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice Quackity2 en ese mensaje? Dice, siento no hacer mucho stream, he estado planeando cosas locas, que mantendrán a todos entretenidos el resto del año, QSMP, y no relacionado a QSMP, También los próximos eventos del QSMP van a ser jodidamente locos, LOL Este es el mensaje que nos deja Quackity, recordemos que él, además de hacer streams, tiene muchas, muchas cositas preparadas, no crean que se está rascando lo de abajo, para nada, Quackity2 es un alguien que, oye, siempre está ocupado, y se nota bastante, por el hecho de que, o sea, yo creo que cualchera se daría el tiempo para aprender stream, Podría decirse que esto es algo, no sé, amigos, ¿qué podría decir al respecto? Pues tiene muchas cosas privadas, por así decirlo, no le da tiempo a aprender stream, a diferencia de los streamers que hacen directos de hasta 5 horas al día, Y lo hacen muy seguido, Spring, no puede ser el propio Roger, no puede ser, de vez en cuando Rubius, incluso Auron, que Auron por más que ya, que este hombre se puede jubilar mañana, Aún así, lo ves ahí, 4 veces por semana, no sé cuántas veces, la verdad, pero anda por ahí seguidito, ¿no? Y Quackity, no, Quackity hace un directo por semana, 2, y mayormente duran 1 hora y media apenas, 1 hora, 2 horas, y ya está, 2 horitas y con esto, conforme, pero bueno, esto hace que cuando aprenda stream sea mucho más especial. También, también que no se me olvide, ayer, Quackity subió una fotito, que ya la hemos comentado, pero de todos modos, ya que estamos hablando de Quackity, viene muy bien. El sábado, o sea mañana, o hoy, depende de cuándo veas el video, Quackity creo que va a aprender directo. ¿En qué canal? En Quackity 2, no, aquí lo pone, no pone hora, pero, Quackity ya tiene como que una grada fija, en la que siempre prende stream, ¿no? Al 5 o 6, más o menos, así que la gente ya sabe, pues, atentos con el canal de Quackity, y activen las notificaciones. Vamos a ver en los comentarios, esto deja más misterios por resolver, no lo sientas, nosotros comprendemos, que nuestro Quackity es súper dedicado y chambeador, estoy tan emocionada por todos estos planes, estoy segura, que sea lo que sea, será espectacular, así como todo lo que haces. Buen mensaje. Muy chuna. Se le extraña, pero ni modo. Bueno, aquí vemos gente apoyando, gente que es comprensiva, pues, no, que entiende perfectamente que, oye, por más que lo extrañen, saben que, oye, les ha ocupado y es eso. No es como otro fan, no, que, ah, joputa, ¿por qué no aprendes? Esta gente si la entiende, que bueno, que buena comunidad. Vamos a ver aquí que más pasa. Quackity, eh, vía Instagram Stories. Traducción, lo siento, el lag es completamente mi culpa. ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Quackity, quackity, quackity! ¡Qué desgraciado! A mí se pasó de madres. ¡Qué buen clip, qué buen clip! Muy bueno forever, muy bueno, muy bueno. ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Fackity, quackity! Joder, este, este meme llegó muy lejos, bro. Este meme llegó muy lejos, muy lejos llegó el meme. Ahí está, ¿no? Y bueno, a diferencia de otras semanas, pues en esta ocasión, Quackity no ha estado mucho en las tendencias. Imagino que cuando pase, o sea, no sé que prepare, porque es que cada, cada stream de Quackity es brutal. Cada stream de Quackity es brutal. A ver, esperen, gente, que voy a... Listo. Ya. No, como decía, cada stream de Quackity es espectacular, porque siempre pasa algo interesante en sus streams. De que si la desaparición de tal personaje, de que tal personaje hace esto, de que es una misión, de que si logre, de que es un anuncio, siempre hay algo tocho. Pero Quackity no es como... A ver, tampoco no es por decir que los demás son menos, pero, a diferencia de otros streamers, cada stream es simplemente jugar a Minecraft y ya. Cada stream de Quackity es algo importantísimo. En este caso, lo importante, pues es lo que publicó, ¿no? O sea, no sé si me explico que Quackity cuando aprende directo siempre lo hace con un... por algo importante, ¿no? Ponen una foto como anuncio, va a anunciar algo, tal y tal y tal y tal. Y no sé, eso me llama la atención bastante a mí. Creo que sabe cómo generar hype en la gente con los anuncios y eso está bastante bien, ¿no? Más aún con tu fandom, que el fandom de Quackity, pues, que le encanta esto del lore y las curiosidades y todo el tema. Porque Quackity ya viene mostrando eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Con distintos proyectos, ¿no? proyectos y series en las que ha sido partícipe y siempre nos ha dado lore. Uy, creo que se me colgó la pantalla. No mames. Pero bueno, ahí está, amigos. Se vienen cositas en el servidor del QSMP. Uy, te verás, se me colgó la pantalla. La verdad, sí, se vienen cositas muy buenas. La película de Quackity, pero... La película. Ahí está. Qué grande. Pero bueno, a los de gente, yo me despido. No olviden suscribirse, dejarme su buen like y comentario, que es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada. Da. Da.